de YouTube les será enviado, además de un documento que contiene las presentaciones del día de hoy. Antes de que los exponentes de hoy se presenten, los dejo con un saludo enviado por el presidente de la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, de la Cámara de Diputados y Diputados, el parlamentario don Jaime Tobá. En ese sentido, creo que el acuerdo que se ha firmado recientemente entre la ANET y la Biblioteca del Congreso Nacional es de la máxima importancia. Me consta de la idoneidad, de la eficacia, de la disponibilidad que la Biblioteca del Congreso Nacional hace como un aporte a la labor legislativa y pienso que a futuro se debe dotar aún más de recursos y de medios para que la Biblioteca del Congreso Nacional se pueda transformar en definitiva y en cierta medida ya hoy lo es, en la gran base de información imparcial, objetiva, que el legislador requiere para organizar su función. Ahora invito a los equipos de trabajo de DCN y ANIT a por favor presentarse y luego daremos inicio al primer bloque. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Bairdens-Laufel, soy investigadora de la DECA del Congreso y vamos a contarles un poco cómo podemos trabajar juntos. Hola, soy Guido Williams, soy el jefe de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Hola, muy buenos días. Yo soy Raimundo Roberts, trabajo con Cristina y con Guido y Pilar, que se va a presentar luego, en cómo llevar adelante este proyecto, junto con Angélica Vera, de la Biblioteca, obviamente. Hola, soy María Pilar Lampert, también trabajo en asesorías técnicas parlamentarias en el equipo de políticas sociales y, por supuesto, formo parte de este equipo que está promocionando esta idea y este trabajo conjunto. Hola, soy Angélica Vera, también soy de la Biblioteca del Congreso y soy encargada de gestión y desarrollo de la asesoría técnica parlamentaria. Muchas gracias a todo el equipo de la Biblioteca del Congreso Nacional que nos ha apoyado en este proyecto, en esta idea. Soy el doctor Camilo Erazo y soy subdirector de Centros e Investigación Asociativa en la ANID. Y en nombre de la agencia y de todo el equipo que ha estado trabajando detrás de esto, les quiero agradecer, primero que todo, a los participantes de esta reunión y, por supuesto, a quienes desde la Biblioteca del Congreso Nacional han tenido una disposición excelente para poder viabilizar, canalizar este proyecto que inauguramos hace algunos días con participación de la dirección de la agencia, del Ministerio de Ciencia y, por supuesto, también de legisladores y directivos de la Biblioteca del Congreso Nacional. La idea de poder colaborar desde el ecosistema, desde la red de centros de excelencia, está implícita en el Plan Nacional de Centros que publicó el Ministerio hace algunos meses, desde ya el año pasado, y tiene que ver con generar canales específicos, mecanismos bien concretos para que el quehacer que hacen los centros de excelencia, que dentro del ecosistema chileno representan con toda seguridad las entidades que tienen el grado de conocimiento más profundo, específico, en ámbitos que son claves para el país, tanto desde la perspectiva económica, social y, por supuesto, científica y tecnológica. Y desde esa perspectiva nos parecía muy importante poder contar con esta fórmula, con este canal, para que dichos centros puedan aportar ese conocimiento, esa práctica, esa experiencia, y volcarla a la que creo todos nos damos cuenta que es una de las tareas más importantes que existe hoy día en el país y que es dotar de un marco legislativo, un marco normativo, que es el que va a perdurar, ¿no es cierto?, durante muchos años. Y qué mejor manera de que los centros de excelencia de Chile puedan poner ahí todo lo que han aprendido, lo que han generado, lo que han incorporado a través de los años vinculándose con esos procesos de generación de nuevas normas y leyes para Chile. Así que, por eso, desde la subdirección de centros de investigación asociativa, desde la agencia, somos muy contentos de haber podido apoyarnos, ¿cierto?, generar el espacio para que se viabilizara esta colaboración. Y dejo ahora al resto del equipo de la unidad de vinculación y extensión, de la subdirección de centros de la agencia, para que se presenten también y podamos continuar presentándoles lo que esperamos que sea un taller donde puedan conocer, entender cómo se va a generar este nuevo espacio de vinculación. Muchas gracias a todos nuevamente, es un gusto poder estar dando inicio a esta actividad y espero que tengamos una sesión muy productiva. Veo que se incorporó Niki, así que quiero agradecerle especialmente a Nicole Ehrenfeld por el impulso que ha dado para poder viabilizar esto. Niki, si te puedes presentar brevemente para que lo hagan a su vez los otros miembros del equipo de la agencia y podamos seguir con el taller. Gracias Camilo, hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Nicole Ehrenfeld y yo tengo la suerte de coordinar al tremendo equipo de la unidad de vinculación y extensión, que va a ser el equipo que va a estar a cargo de hacer de enclave entre, en el fondo, las necesidades que tenga la BCN y el contacto con los investigadores, que es un poco lo que les vamos a contar hoy día en este taller. Así que, equipo. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Gallardo y tal como dijo Nicole, pertenezco a la unidad de vinculación y extensión, y bueno, agradecer a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. María José Vélez, también pertenezco a la unidad de vinculación y extensión. Bienvenida a todos. Patricia Fuentes Borges, hola, buenos días. Quiero ir a todos verlos y verlas. Trabajo también en la subdirección del Centro de Investigación Asociativa. Gracias por estar. Y yo soy Ricardo Lipschitz, también parte de la unidad de vinculación y extensión de la subdirección. Y ahora invito a Guido Williams y a Cristine Bidens-Laufer a partir del primer bloque, por favor. Gracias, Ricardo. Cristine. ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? Sí. Sí, en este momento. Gracias. Gracias. Se me dice si se ve correctamente. Sí. Gracias, Cristine. Sí. Bueno, reitero los saludos. Gracias por la conexión. En lo que compete a asesoría técnica parlamentaria, como bien señaló Ricardo, nosotros vamos a presentar tres cosas. La primera, como vemos el proceso legislativo y la posibilidad de vincular al proceso legislativo los aportes desde el mundo de la academia a través de la BCN. Segundo, algunos aspectos del convenio, algunos aspectos concretos del convenio y que ayudan a entender también cómo se va a operativizar. Y tercero, los productos que tenemos, hemos estado desarrollando en los últimos años y que en los que vemos se podría canalizar el aporte desde el mundo de la academia. En primer lugar, me corresponde presentar los posibles espacios o trámites en el proceso legislativo que creemos podrían, donde creemos podría haber trabajo colaborativo entre la BCN y los académicos. Pero antes de aquello, antes de entrar a esa propuesta concreta, yo quisiera hablar un poco de la BCN y lo que es asesoría técnica en el Parlamento. Cristín, por favor. Gracias. El Congreso Nacional, bueno, yo creo que todos lo saben, pero el Congreso Nacional, conforme a la Constitución y la ley orgánica del Congreso Nacional, está compuesto por dos paneles legislativas. El Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, o de Cámara de Diputadas y Diputadas. Ambos son los cuerpos legislativos del poder legislativo. Ahora, en la ley orgánica del Congreso Nacional, que es una ley del comienzo del año 90, se establecieron o se han establecido tres servicios comunes. Son servicios, lo que algunos llaman servicios legislativos. El primero, el comité, voy a ir al revés para entrar luego a la biblioteca. El comité de auditoría parlamentaria, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y la Biblioteca del Congreso Nacional. Cristín. Sí. Gracias. La biblioteca tiene por función apoyar al Senado y a la Cámara de Diputados en su trabajo parlamentario, esencialmente en sus funciones parlamentarias. Los dos cuerpos legislativos, que son las de legislar, representar y en el caso de la Cámara de Diputados, también la de fiscalizar. Ahora, la biblioteca fue creada en el año 1883, no una institución nueva, no ha parado de funcionar desde aquel año hasta la fecha, no cerró entre 1973 y 1990, aun cuando cumplió un rol más bien de biblioteca pública. Es una organización que cuenta con 240 funcionarios, está dividida en dos sedes, Valparaíso y Santiago, en ambos palacios del Congreso Nacional, el edificio que está en calle Pedromón y el edificio que está en calle Compañía. De manera muy sucinta, puedo señalar que la biblioteca, en términos de servicio a lo que nosotros entendemos que es la comunidad parlamentaria, que es un concepto que se ha acuñado en el espacio del Congreso Nacional, referido a senadores, senadoras, diputadas, diputados, comisiones legislativas, comisiones investigadoras, comisiones especiales y los asesores de los parlamentarios. Para ello, la biblioteca tiene esencialmente tres servicios. El primero, que es uno que se disponibiliza a través de la página web, son bases de datos legislativas. La más conocida es la de Chile, que es la base de datos más grande del país. Yo me traería a decir que es la única base digital que tiene normas desde fines del siglo XIX hasta la fecha, disponibles y actualizadas día a día. Luego está lo que es la historia de la ley, historia político-legislativa, labor parlamentaria y la formación ciudadana. Son dos servicios que se prestan para los parlamentarios y para los ciudadanos también a través del sitio web. Luego hay un mundo tradicional de las bibliotecas que es el mundo de la bibliotecología, donde está lo que es préstamos de libros, revistas, dar la posibilidad de acceder a bases de datos, a la comunidad parlamentaria y referencias generales también a la comunidad. Luego tenemos lo que son los servicios de asesoría parlamentaria propiamente. Podríamos distinguir tres subunidades. La más grande es asesoría técnica parlamentaria, que es la que me toca, que la jefatura me corresponde y que lo voy a explicar en un minuto más. Además existe un área que se dedica a lo que es la diplomacia parlamentaria, que es el vínculo entre los parlamentarios y los organismos internacionales o entre los parlamentarios nacionales y otros congresos del mundo. Y también existe un área que está encargada de lo que es la estadística e información georreferencial. Cristín, por favor. Asesoría técnica parlamentaria es un servicio que ya tiene 15 años de funcionamiento, que lo que hace es entregar información especializada a la comunidad parlamentaria y generar conocimiento para la toma de decisión político-legislativa. Tiene un foco en lo legislativo esencialmente, aun cuando también cumplimos funciones en materia de representación y de mucho menor medida en materia de fiscalización. Apoyar las labores en esos ámbitos. Es un servicio, es una asesoría institucionalizada, es una asesoría de funcionarios, por decirlo así, en la cual trabajamos bajo ciertos criterios. El primero es igualdad de acceso. Todos los diputados, todos los senadores, diputadas y senadores tienen la posibilidad de solicitar nuestro servicio. Oportunidad es otro criterio, es decir, en el espacio político-legislativo, y es de lo que voy a hablar, no me hago cargo de lo que ocurre en el ejecutivo, en cuanto a lo que es muy distinto, las cosas son normalmente de muy corto plazo. Las programaciones de mediano a largo plazo son poco recurrentes. Y en ese sentido, hay que estar siempre en concordancia con los intereses en términos de plazo de los usuarios. Pertinencia, ¿a qué nos referimos con esto? A que debemos prestar nuestros servicios conforme a lo que nos requieren. Eso significa que la estructura de los informes, o de la asesoría, las presentaciones, las capacitaciones, etcétera, debe ser muy acotada, muy precisa a lo que nos piden. Eso también da cuenta del hecho que muchas veces nuestros informes, por ejemplo, que son públicos, que están en el sitio web de la biblioteca, son muy... abordan temas muy específicos. Y es porque los requirientes quieren esos temas, no quieren temas generales, muchas veces. Hay también un criterio de confiabilidad. Finalmente, lo que tenemos que entregar debe cumplir con los estándares de calidad en cuanto a la validez de los datos y de la información que proporcionamos. Y también tenemos que cumplir con el criterio de neutralidad, que yo me atrevería a decir, que es quizá el principal... la principal eje diferenciador de nuestros servicios respecto de otros que dan asesoría en el país. Y que entendemos por neutralidad es aquella asesoría prestada para adoptar posturas políticos... Perdón, una asesoría que prescinde de posturas políticos partidistas y donde no se expresan juicios éticos valóricos. Ahora, ¿cómo cumplimos aquello? Que la verdad es que es contra la natura. Las personas somos esgadas. En primer lugar, la asesoría la hacen especialistas. Nosotros hemos contratado durante estos 15 años especialistas en diversas materias. El analista se le solicita y se le instruye permanentemente que debe asumir su sesgo como el eje, como lo primordial. ¿Desde dónde nos paramos? Para tener claro desde la mirada que tenemos del mundo y así evitar que esa mirada influya en nuestros servicios. También considerar que lo que vamos a elaborar o las presentaciones que vamos a llevar a cabo van a ser visualizadas por diferentes personas. Por lo tanto, pueden ser suscitas. Delimitar también expresamente los ámbitos de análisis. Las introducciones tienen que dejar claro de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar y de dónde. Y desde qué información, cuál es la información, desde qué tipo de información y cuál es de ella está disponible. También, y esto es clave, procurar incluir diversas visiones en los documentos. Ahora, no inventamos visiones, son las que están disponibles públicamente. Si ellas no están públicamente, no están accesibles, sobre todo considerando los plazos de respuesta, no podemos incorporarlas y eso lo declaramos. Usar fuentes reconocidas, validadas, citarlas adecuadamente, usar un lenguaje simple, sin juicios, sin generalizaciones, distinguir entre hechos y juicios. Eso es clave. ¿Y quién dice eso? ¿Quién hace esos juicios? Y efectuar revisiones permanentes de pare y jefatura de los trabajos que elaboramos. Ahora, somos 41 investigadores e investigadoras. Hay 13 profesiones de la asociación técnica parlamentaria, lo que es inédito. Yo me atrevería a decir en el espacio público. Más de 80 ámbitos de especialidad declarados por los mismos investigadoras e investigadores. 85% del plantel de investigadores tiene formación de posgrado. Hay 7 personas con doctorado. Los colegas tienen desde un magíster hasta 3 magísteres en materia dentro de su especialidad. Algunos datos de 2020 se prestaron más de 1000 servicios el año pasado a la comunidad parlamentaria. 712 de ellos fueron análisis y escritos, o sea, informe, informe escrito. 420 investigaciones para las comisiones parlamentarias y 50 presentaciones para las comisiones, lo que no es un dato menor puesto que si restamos la semana el feriado legislativo de febrero y las semanas digitales está promedio más de una presentación por semana legislativa. Un par de cosas más de ATP para no alargarme mucho. Estamos, a propósito de la convención constituyente, estamos, esta semana lanzamos un sitio web que fue diseñado, desarrollado por Cristina Badenslaff y el equipo de ingenieros de la biblioteca que procura la comparación de más de 190 constituciones en base a más de 300 conceptos constitucionales y a los cuales se suman cientos de indicadores del ámbito económico, social y cultural para darle contexto a las constituciones de cada país, a los conceptos constitucionales de las constituciones de cada país. Y prontamente también vamos a lanzar a través del sitio web de la biblioteca al igual que el comparador un visualizador de los cabildos del proceso constituyente de 2016 de la expresidenta Bachelet en el que vamos a visualizar de manera sencilla la información que proporcionaron las personas que participaron en los procesos autoconvocados y en los cabildos provinciales. ¿Sí? Sí. Gracias. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora un poco ya derechamente del aporte que puede haber desde el mundo académico y de la biblioteca al proceso legislativo, pero primero me tomé la libertad de ampliar el concepto del proceso legislativo a lo que yo llamo el ciclo, o lo que se llama el ciclo legislativo extenso, entendiendo como tal más allá de lo que es la formalidad o de los procesos formales que se dan en el Congreso Nacional. Entonces tenemos, así tenemos en primer lugar el proceso legislativo en el Congreso Nacional que está descrito en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y esencialmente con detalle en los reglamentos de la Cámara y del Senado. Este ciclo que comienza como se ve a la izquierda con un mensaje, una moción que es la iniciativa legislativa ya sea del Ejecutivo o de los parlamentarios, luego se da inicio al proceso de discusión en el Congreso Nacional, termina aquello con la publicación de la ley que hace el Poder Ejecutivo y luego viene el proceso de ejecución de la ley, su implementación ya en terreno y que implica un proceso de evaluación de la ley en Chile. Cristín, por favor. Gracias. También quisiera explicar un poco el proceso legislativo de manera muy simple. los colegas abogados que pudieran haber aquí quizás se van a sorprender de la simplicidad pero la verdad es que no fue nuestra intención entrar en mayores complejidades. Los proyectos de ley ingresan por una moción o un mensaje luego lo que da inicio a la discusión legislativa la discusión del proyecto de ley luego el proyecto se ha enviado a una Cámara de Origen esto puede ser la Cámara de Diputados o el Senado según donde haya ingresado el proyecto de ley. En la Cámara de Origen esencialmente la discusión se tiene que dar en dos instancias en las comisiones un grupo menor de trabajo conformado por parlamentarios de todas las corrientes políticas y en la sala que es el plenario donde están todos los parlamentarios. Ha probado el texto va a ir a la Cámara Revisora que es la otra Cámara no necesariamente a veces las personas tienden a pensar que la Cámara Revisora es el Senado no si el proyecto ingresado por el Senado la Cámara Revisora va a ser la Cámara de Diputados en la Cámara Revisora se da la misma discusión esencialmente hay situaciones muy precisas en donde esto se salta pero es muy muy puntual en las comisiones y en la sala gracias Cris si hay divergencia entre los textos probados por la Cámara Revisora perdón la Cámara de Origen en la Cámara Revisora se va a conformar una comisión mixta que lo que busca es resolver la discusión respecto de aquellas materias específicas en que hay divergencia aprobado los textos bueno de la respuesta por la comisión mixta para resolver aquellos conflictos y la Cámara de Origen debe despachar al presidente el oficio para que él promulgue y publique la ley Cris gracias hace aproximadamente 10 o 11 años la biblioteca entrevistó a más de 25 parlamentarios una de las preguntas que le hizo son entrevistas grabadas en video una de las preguntas que le hizo fue donde ellos veían que la biblioteca podía prestarles mayores grados de asesoría y lo que surgió es la curva de posible aporte al proceso legislativo en esta lógica del proceso que se da en el Congreso ya sea en comisiones o en salas los parlamentarios estiman que el aporte de la biblioteca puede tener alguna importancia durante el proceso de ingreso al proyecto de ley más bien durante el proceso de diseño de los proyectos de sus proyectos luego el principal minuto de discusión y aporte de la biblioteca es la discusión general de los proyectos de ley ya explicaré a qué se refiere aquí en menor medida la asesoría de la biblioteca puede ser útil en la discusión particular y aún en menor medida en la discusión de la sala de la cámara o del senado tal cual explicaré a continuación Cristín por favor bueno entonces en este espacio formal de discusión que se da en el Congreso Nacional hay dos trámites normalmente el primer trámite es la cámara de origen y el segundo trámite es la cámara revisora el primer trámite en la cámara de origen una vez que ingresa al proyecto es remitido a una comisión y en la comisión se da la discusión en dos instancias discusión general y discusión particular en la discusión general lo que se busca es aprobar o desechar en su totalidad un proyecto de ley sea un mensaje del ejecutivo o una moción considerando sus ideas matrices es decir los ejes los ejes o el objetivo que tiene la iniciativa este es el a mi juicio y al juicio de la eh veinticinco parlamentarios que fueron entrevistados es el principal espacio de discusión y de aportes de asesoría desde la biblioteca del congreso nacional y por tanto también desde la posibilidad de hacer alianzas con el mundo de la academia ¿por qué? porque en este en este minuto es cuando los parlamentarios están abiertos a la discusión general de todas las materias que involucra el proyecto de ley e incluso así lo lo así lo así da cuenta la práctica muchas veces se abordan temas complementarios que podrían ayudar a mejorar el proyecto de ley tensionando incluso la idea o la la idea matriz del mismo entonces creo recalcar la idea de que este es el principal espacio la discusión general cuando el proyecto de ley ingresa a la comisión posteriormente los proyectos una vez aprobado la idea de legisitar que es la idea de que este proyecto la idea matriz está bien y que los parlamentarios están de acuerdo en que se elegirle va a ir a la sala y va para la aprobación general es que una discusión esencialmente política donde es la que se transmite cuando están todos los parlamentarios en el plenario de la cámara del senado en ese espacio la verdad que la experiencia nos dice que no hay muchas posibilidades de hacer asesoría salvo para apoyar algún discurso o la fundamentación de el voto de algún parlamentario luego el proyecto vuelve a la comisión para la discusión particular que es cuando se examina un proyecto de ley artículo por artículo este también es un espacio menor de discusión porque la discusión por la naturaleza de la forma de lo que se discute que es artículo por artículo se fragmenta y por tanto hay menos espacio para dar asesoría aun cuando se presta muchas veces los proyectos se retienen se paran en una discusión de un artículo y es en ese minuto cuando a nosotros muchas veces nos piden asesoría para salvar la discusión de ese artículo pero es sobre una materia específica luego la sala debe aprobar ya también artículo por artículo y también es un espacio político en donde el aporte del DATP a los parlamentarios es menos complementario complementariamente a esta a la discusión en comisión también ocurre que las comisiones de tiempo en tiempo discuten temas de su interés temas específicos de su interés y nos solicitan más allá de la existencia de un proyecto ley y nos solicitan a nosotros asesoría en aquellas materias el interés de la comisión se gatilla sea porque en una audiencia con ciudadanos ellos plantearon un tema y la comisión lo toma como relevante y necesita hacer un punto político como cuerpo colectivo sobre la materia y por tanto necesita antecedentes para hacer ese punto político o bien porque la discusión al interior de los parlamentarios determina que es un tema relevante también pasa que algunas comisiones se constituyen como comisiones especiales para generar un informe técnico-político sobre una materia determinada por ejemplo una comisión especial sobre el litio el litio y su desarrollo en Chile eso podría ser una temática de una comisión en esos espacios que son de discusión general sobre un tema de interés parlamentario también nosotros vemos la posibilidad de desarrollar ámbitos colaborativos con la academia Cristín por favor luego ya durante una vez que termina el proceso legislativo se publica la ley y se empieza el proceso de ejecución de la misma ley y en este si bien es cierto no es tan común que el Congreso Nacional tenga interés en la ejecución ello ha ido en aumento en los últimos años hoy día existe por ejemplo una unidad en la Cámara de Diputados encargada de hacer evaluación cualitativa de las leyes pero a nosotros también nos solicitan muchas veces hacer una informar a los parlamentarios o a las comisiones cómo se han ido ejecutando las normas y desde esa perspectiva y recogiendo también lo que dice Ogde lo que dijo Ogde en 2012 que quiere estar leve en esta materia yo estimamos que puede haber posibles aportes desde entre ATP y los académicos especialmente en cuanto a la evaluación del impacto la implicancia de la ley lo relativo a los costos el costo-beneficio de la misma la carga regulatoria esperada o no esperada el impacto directo o indirecto o cualquier otra consecuencia no prevista y bueno esto que ayuda finalmente a mejorar la calidad de las decisiones futuras a mejorar la transparencia de la norma abriendo los espacios de participación de los actores genera una lógica de rendición de cuentas en el proceso regulatorio este espacio también es un espacio es un espacio que para nosotros nos genera mucha complejidad porque como asesoría técnica parlamentaria no hacemos investigación no hacemos investigación no levantamos información y por tanto si es que desde el mundo de la academia aquello existe va a contribuir mucho a lo que el congreso quiera hacer en materia de evaluar la ejecución de la ley Chris por favor y por último lo que a mí me compete como presentación señalar que también hay un espacio ya en el una vez si lo entendemos como ciclo una vez hecha la evaluación constatada los espacios de mejora existe la posibilidad tanto para el ejecutivo o para los parlamentarios se puso atribuciones de presentar iniciativas de ley en este caso mociones desde el mundo parlamentario para modificar o mejorar las leyes vigentes o bien para generar una nueva norma desde esta lógica cabe señalar que tanto en la constitución como en la ley orgánica del Congreso Nacional los reglamentos de la Cámara del Senado e incluso desde el ejecutivo en la elaboración de los mensajes no existe mayores consideraciones respecto de lo que deben contener como fundamentos las mociones y por qué hago este énfasis porque en el fondo eso abre el espacio y así lo hemos constatado en nuestra práctica abre el espacio para hacer aportes intelectuales para fundamentar las iniciativas con el sesgo propiamente de los autores por ejemplo en materia de antecedentes sociales científicos económicos o políticos que justifique la iniciativa y lo hago presente porque esto y hago presente que es que en esta lógica estamos en un espacio donde hay sesgo porque el emocionante da y tiñe con su visión de mundo la iniciativa busca resolverlo desde su punto de vista la problemática pero aún así normalmente los parlamentarios están abiertos a recibir información técnica que ayude a justificar su iniciativa gracias los dejo con Cristín que les va a hablar del convenio entre BCN y la NIE Hola ¿me escuchan? ¿sí? es que cuando uno presenta no puedo ver mi propio desmuteado digamos o muteado sí te escuchamos súper muchos buenos días a gusto hablar con todos ustedes y contarles un poco de qué se trata este convenio desde la lógica también desde ATP y por qué creemos que es importante el desarrollo y la implementación de este convenio les cuento ¿cuál es el fundamento de este convenio? en primer lugar porque nosotros nos planteamos como pregunta compartimos ¿cómo llevamos el conocimiento científico a la política a las leyes para mejorarlo? pero tiene que ser este digamos traslado de información tiene que ser eficiente tiene que ser estable con flujo constante y con acciones medibles por tanto entre la ANIR y ATP pensamos que lo mejor era establecer este marco institucional para poder incorporar este conocimiento experto a proceso que llevamos de la asesoría técnica parlamentaria de apoyo a los y las parlamentarias a la comunidad parlamentaria es decir diputados senadores y las comisiones la comunidad en su totalidad ¿y cómo lo hacemos? a través de este plan piloto que estamos hoy día en marcha blanca y por eso contamos con la participación mayor posible de científicos de científicas de expertos para generar estos vínculos de largo plazo con la comunidad científica conducidos a través de la subdirección de centros ANIR y el congreso nacional que lo hará a través de asesoría técnica parlamentaria para eso tenemos cuatro cláusulas que queríamos destacar la primera es el objetivo el objetivo de este marco es simplemente formalmente establecer un marco de colaboración y colaboración que va a ser de la biblioteca a través de ATP y en el caso de la NIR a través de la unidad de vinculación y extensión ¿cuáles son las actividades y productos esperados de este marco? por un lado nuevamente recalcar que se trata de un facilitamiento de la entrega de la información de toda la información que se genera por científicos y científicas asociadas a la NIR y conducidos a través de la unidad de vinculación y extensión por supuesto esto va a llevar a algo práctico ¿no cierto? necesitamos que esto esté contenido el instrumento y para eso la intención es colaborar en la elaboración de estos documentos que Raimundo le explicará más rato y que tienen metodologías específicas para poder llevar de la mejor manera y de acuerdo al expertise que tenemos también en ATP para que los parlamentarios puedan asimilar la información que se les pueda proveer y además de este objetivo principal y sus instrumentos se pretende colaborar en diversas otras actividades que pueden ser seminarios coloquios mesas redondas todo lo que implique hacer difusión difusión de los impactos de los desarrollos científicos tecnológicos y de innovación pero siempre con una mirada parlamentaria ¿no cierto? porque ese es el espacio al que queremos llegar en tercer lugar es muy importante la confidencialidad porque nosotros en ATP funcionamos bajo un régimen también de 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 secretos de la protección también de 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 las ideas de los intereses también de los parlamentarios que después se transforman en proyectos de ley por supuesto de conocimiento de todo entonces hay ciertas reservas que nosotros debemos hacer y que es importante y por eso hay una firma un documento de confidencialidad por parte de los expertos que deseen participar de este proceso y por supuesto la aplicación también de la norma de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada en relación a los datos que estén contenidos en la información técnica se puede aprovechar ATP para ser incorporadas incorporadas en estos informes de asesoría técnica y en cuarto lugar es muy importante proteger también los derechos de autor de los expertos que colaboren porque por supuesto que estamos hablando de información que a veces esta información será publicada o no publicada en el ámbito académico y cuando ha sido publicada en ese caso se va a citar de la manera que corresponde es decir citando su autor su fuente y señalar que esta información ha sido provista a través de este acuerdo de este convenio entre la NIL IBCN con la fecha respectiva y si no ha sido publicada el investigador podrá acordar y autorizar la información de la manera que quiere que su información sea reconocida cuando lo considere pertinente sobre todo cuando estamos hablando aquí también lo va a explicar latamente Raimundo cuando se trata por ejemplo de entrevistas las informaciones que se entrega de manera oral para que para que quede reconocida su su autoría y si así lo estima el autor se reconocerá su nombre su cargo académico o a veces solamente referencia al cuidado académico de la vinculación universitaria siempre también asociándola a que se trate información asociada a este convenio y que está entregada en ese marco y con esas limitaciones aquí dejo con ustedes a Raimundo quien se referiría específicamente a las maneras y a la metodología en que queremos hacer concretizar este convenio por favor si aquí me mutean gracias hola muy buen día a todos y todas muchas gracias Cristín muchas gracias Gido bueno me toca la parte del cómo vamos a desarrollar este convenio y Cristín cuando tú quieras antes de que pase la primera déjame decir algo antes primero agradecerle a todo el equipo de la NIP en el cual hemos trabajado en conjunto durante los últimos seis meses más o menos en especial a Natalia Gallardo que ha estado todos los días y con muchas conversaciones acerca de cómo se va a realizar la materialización de este convenio al cual hemos ido de lo más general ahora a lo más particular reconociendo la importancia que tiene lo digo desde la biblioteca la importancia que para la que ha demostrado la ANIDA a través de la subdirección de centro de circulación con proteger el trabajo de las y los investigadores que están dentro de su centro Cris porfa bueno primero como antecedentes para poder desarrollar el trabajo que les vamos a presentar ahora dentro de ATPS se creó a principios de pandemia un grupo interdisciplinario que se llama asesoría científica legislativa en el cual hemos ido recogiendo experiencias la experiencia propia y experiencias de otros países para promover desarrollar y aplicar metodologías que sean replicables obviamente para poder llevar el conocimiento experto a nuestro documento y lo que hace este trabajo también es potenciar el trabajo que ya hacemos y que describió Guido hace un rato entonces ¿cómo nos hemos preparado para poder trabajar con estos mecanismos que les voy a presentar en poco rato? Primero Cris lo primero ha sido el desarrollo de metodologías tres la primera se trata de un tipo de informe distinto al que hacemos tradicionalmente que se llama informes de frontera que están basados en fuentes científicas técnicas y legislativas que buscan responder preguntas de materias que aún no han sido reguladas o que su regulación ha cambiado claramente durante el último tiempo nos hemos encontrado últimamente que no nos alcanza por ejemplo con los informes de análisis comparado o de legislación comparada y esto ha impulsado esta idea que teníamos desde hace mucho tiempo de generar un tipo de informes donde la base del conocimiento que se expresa dentro de nuestros informes para los parlamentarios esté principalmente dirigida a la a la información que se publica a la literatura científica en particular el segundo informe le llamamos consultas a personas expertas está basado en la metodología DELFI pero en vez de hacer varias iteraciones hacemos solo una lo que busca hacer es hacer una o dos preguntas se las voy a explicar después con mucho más detalle una o dos preguntas abiertas una o dos preguntas cerradas sobre una materia en particular que puede ser respondida desde el mundo experto y la tercera que es entre comillas la más simple de las tres metodologías es desarrollar un flujo de trabajo para que los informes tradicionales que hacemos podamos incorporar mayor literatura científica mayor conocimiento experto en la parte de los antecedentes para explicar cómo ha cambiado el mundo cómo ha cambiado el contexto y qué otros qué nuevos conceptos han aparecido el segundo la segunda área Chris para poder llevar a cabo este trabajo tiene que ver con el desarrollo de redes tenemos tenemos dos tipos de redes las redes que tienen que ver con vincularnos al país y a los centros de investigación a las personas que están haciendo ciencia dentro del país como por ejemplo el convenio entre Anida y BCN también convenios con universidades pero también está el generar redes de conocimiento con otras instituciones que son similares a nosotros como por ejemplo el parlamentario office del parlamento británico la red internacional de asesoría científica a gobiernos INCSA o el instituto interamericano de cambio global con quienes estamos trabajando para reflexionar para compartir metodologías para ir mejorando y poniendo a prueba también los proyectos que estamos desarrollando y para terminar la parte de los antecedentes Chris dos partes que son muy importantes para nosotros llevamos 15 años trabajando dentro de ATP con metodologías y con procesos que ya están súper bien establecidos y en este caso estamos trabajando para desarrollar nuevas capacidades dentro de nuestros equipos basados en la idea de asesoría informada en evidencia y además estamos trabajando en cómo construir estos flujos para incorporarlos dentro del trabajo habitual dentro del trabajo de asesoría técnica que prestamos a ambas cámaras es decir flujos de trabajo checklist y el apoyo permanente de un grupo pequeño que es este grupo de asesoría científica legislativa a todo el cuerpo de asesores técnicos y asesoras técnicas de ATP en la construcción de los informes y ahora les voy a explicar los informes bueno básicamente son informes que están elaborados bajo unas metodologías de flujos de trabajo que son replicables y esa es la idea porque nos importa mucho ojalá seamos capaces entre todos de lograr que de manera institucional podamos incorporar el conocimiento experto de la comunidad nacional e internacional pero principalmente la nacional en las asesorías técnicas que prestamos ese en el fondo es el objeto de todo lo que sigue ahora primero el comparado con información científica ahí tienen capturas de pantallas de tres documentos que hacemos tres ejemplos de documentos que hacemos tradicionalmente que tienen que ver muchas veces con la experiencia en distintos países en una materia en particular ya sea por ejemplo los beneficios habitacionales para el trastorno del espectro autista cómo se regula el 5G en distintos países cada una de estas materias que normalmente el foco de la información está puesto en cómo se ha regulado es decir hacer análisis de legislación comparada requiere explicar mejor el contexto más más profundamente que solo la pregunta de quiero saber cómo se ha regulado esta materia en varios países aquí es donde este va a ser uno de los mecanismos pedirles ayuda para poder complementar la investigación que hagamos a la hora de construir los antecedentes de este tipo de información que son básicamente comparado o legislación comparada o políticas públicas comparadas segundo informes de frontera este tipo de informes que son muy similares a los que se producen en Inglaterra Alemania Austria y otros países son documentos que tienen que estar basados en evidencia científica técnica y política sobre un tema de interés parlamentario que es muy importante para nosotros que siempre tengamos el mandato de los parlamentarios a la hora de construir los documentos para no salir del foco de la asesoría segundo sostiene su validez confiabilidad neutralidad y pertinencia que son los valores que rigen a los documentos de ATP a través del uso de fuentes científicas que puedan ser trazables y cuyo cuya pertinencia o su validación esté dada ya sea porque son revistas de revisión por pares porque están validados por la comunidad internacional es decir documentos que que sean incuestionables dentro de la lógica de lo que hoy día entendemos por información certera o confiable y obviamente que la trazabilidad de esta información dentro del texto y además creo que ya lo decía pero tratan de estos temas emergentes que llamamos de frontera no son temas del futuro son temas que hoy día asoman en Chile y en otras partes del mundo y que requieren un esfuerzo especial en la recolección de información tanto científica como regulatoria más allá del análisis de la legislación experiencia comparada la estructura de estos documentos otras características del informe de frontera son asuntos que no están regulados totalmente y aquí un punto muy importante los documentos que construimos bajo la metodología del informe de frontera consideran y es indispensable la revisión de expertos externos es decir ustedes tienen un lenguaje que está pensado para que las personas que lo lean lo entiendan aun cuando no sean especialistas están disponibles para toda la comunidad parlamentaria y no solamente para la persona que la solicita y seguimos a la siguiente tienen una estructura que difiere de los documentos anteriores voy a tratar de explicarlo lo mejor posible pero en vez de tener el clásico resumen de la información presentan en su contexto conceptos complejos que no necesariamente las personas que están leyendo el documento tienen antecedentes de ellos de esta manera el segundo paso es explicar estos conceptos que se fueron enunciados previamente esta es la parte entre comillas más científica de la información y después esta información se sitúa en la realidad se sitúa en el espacio de interés legislativo para después pasar a cuáles son los cuellos de botella que grupos de investigadores o grupos de académicos y académicas hayan detectado y que podamos encontrar en la literatura para terminar con si es que existen acciones de legislación o de política pública que hayan que sean tendientes a superar las barreras que se presenten estos documentos normalmente tienen seis páginas más dos o tres de de fuentes y van acompañados con gráficos infografías fotografías que ayudan a alivianar el texto o a entregar conceptos concretos dentro del mismo objeto no solamente el entregar la información sino que además nos preocupamos de que su estructura sea lo suficientemente atractiva para que quien vaya a tomarlo lo termine de leer siguiente ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros dentro de estos informes de frontera? hacemos la investigación bibliográfica hacemos entrevistas con ustedes hacemos la redacción del documento el cual tienen una doble revisión la revisión tradicional más una revisión del grupo de ACL línea por línea y la diagramación distribución del informe y en esta parte lo que les queremos pedir a ustedes en el informe de frontera específicamente es que en el campo de subconferencia nos puedan ayudar con la edición de los informes como si esto fuese una revisión por pares con al menos dos iteraciones la idea es llegar a un consenso de que la información que se entrega dentro de estos documentos esté validada desde un punto de vista técnico y científico por personas que sean que trabajen en estas áreas y también les vamos a pedir si ustedes están de acuerdo incorporar su nombre dentro del informe para nosotros es súper importante respetar el espacio de confidencialidad y puede pasar que alguno de los expertos que quieran participar en la edición no quiera que esté su nombre dentro del documento puede pasar pero si así fuese en el documento mismo al final dice quiénes son las personas que han elaborado el documento y quiénes han hecho la edición siguiente por favor la consulta a personas expertas ampliando lo que ya había dicho la idea de este trabajo es hacer una búsqueda y análisis de información primaria es decir opiniones expertas a personas que podamos determinar que son expertas sin discusión o que sí bueno básicamente sin discusión sobre la materia en la cual nos están consultando y lo que hace este tipo de informes es compilar y presentar resultados de una encuesta que se hace a una decena de participantes donde el conocimiento experto de estas personas tiene que ser demostrable la participación es anónima la selección de los parlamentarios hay dos frases repetidas el punto número tres debería decir este grupo de personas debe ser paritario en género debe considerar distintas escuelas distintas universidades también de manera de abarcar o tener un abanico lo más amplio posible dentro de las líneas de investigación o de las corrientes de pensamiento sobre una materia para entregar esa información a los parlamentarios y finalmente bueno esta información se basa en la metodología DELFI pero no tiene varias iteraciones solo una la participación es anónima en el sentido de quien participe de este tipo de consultas su nombre no va a ser divulgado a las otras personas que participan además se anonimizan las respuestas y al final del Google Form que les vamos a enviar como lo van a ver hay una pregunta que dice ¿usted está de acuerdo con que se entregue su nombre para posibles invitaciones a una comisión que trate este tema? ¿sí o no? Durante las conversaciones que hemos tenido con la NID este ha sido uno de los productos más complejos por eso tratando de hacerlo lo más rápido posible les voy a presentar qué es lo que esperamos de ustedes Cristín gracias si ustedes participan de una consulta a personas expertas lo que van a recibir una vez aceptado es voy a responder a Johanna Ortiz ya que me apareció en el chat me parece muy importante tu pregunta la idea de que las preguntas sean anonimizadas y la participación sea anónima efectivamente tiene que ver con lo que en la literatura se describe como el efecto líder es decir la posibilidad de que alguien pudiese eventualmente sentirse inhibido de responder frente a una consulta y lo haga de la manera más franca posible de manera que no vaya a sentirse inhibido porque participa otra persona del mismo grupo de otro grupo es parte de lo que la literatura sobre el funcionamiento de la metodología DELFI de otras consultas expertos establece y nos pareció que era pertinente incluirlo bueno en este caso la consulta les va a entregar una presentación los antecedentes y un contexto en el cual se plantea esta consulta estamos usando una consulta ya realizada sobre la ley de protección a la vida privada de las personas la segunda o sea la siguiente perdón les vamos a pedir y esto es un acuerdo entre ambas instituciones que lean y den su consentimiento a este consentimiento informado en el cual se dice cómo se va a realizar cómo se va a utilizar la información cómo vamos a guardar la información y cuáles son los compromisos que se toman a la hora de participar de esta consulta la siguiente el cuestionario mismo en este caso por ejemplo la consulta que nos habían hecho originalmente era ¿es posible decir que la ley de protección de vida de la vida privada de las personas que ya se aprobó en su momento fue superada por las capacidades técnicas o por los avances tecnológicos? entonces nuestra primera pregunta es son dos preguntas cerradas esta es la primera que dice si es que la ley cumple con su objetivo de forma eficaz si no lo hace o lo hace de manera parcial la siguiente esta es una adaptación de una escala de Likert en la cual se les plantean distintos supuestos sobre la ley que estamos mencionando la siguiente y finalmente dos preguntas abiertas acerca de cuáles son los aportes que esta ley establece o cuáles son las falencias que esta puede tener y finalmente accede usted a que su nombre sea incorporado la lista de posibles invitados a reuniones donde se discuta esta ley y si accede además a que se le envíe un documento donde se certifique la participación en los términos como por ejemplo participar como experta en una consulta de interés legislativo realizada por la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de Congreso Nacional entonces en este caso lo que nosotros hacemos dentro de ATP es la investigación bibliográfica previa la preparación del formulario la selección de las expertas y expertos la análisis y compilación de resultados y lo que les vamos a pedir si ustedes están de acuerdo en participar es acceder al consentimiento informado dar una provisión de mirada o sea entregar su mirada experta y respondernos si quieren o no que incorporemos su nombre dentro del informe siguiente para finalizar el equipo de asesoría científica legislativa de ATP somos un grupo diverso que está formado por personas del área de reclusión natural en ciencia y tecnología del área de economía del área de políticas sociales de análisis legal y del área de gestión y desarrollo de ATP creo que esa es la última de las diapositivas muchas gracias muchas gracias a continuación Natalia Gallardo nos va a presentar el mecanismo de trabajo conjunto se ve la presentación se ve se ve se ve muy bien sí pero no en modo presentación ahora sí ahora sí ya bueno muchas gracias nuevamente a quienes nos acompañan y ahora ya quizás es la parte un poco de tomando lo que lo que presentó recién Ray de cómo vamos a activar o a operativizar el convenio que firmamos y en el cual como dijo Raymundo hemos venido trabajando hace bastantes meses entonces algunas consideraciones generales que tenemos que tener respecto del convenio es por qué estamos trabajando desde desde la subdirección de centros de investigación asociativa con ATP porque la subdirección cuenta con o financia coordina más de 70 centros de excelencia también existe una diversidad en el conocimiento lo que permite tener un pool muy amplio de investigadores investigadores y porque también tiene la particularidad de que tenemos presencia regional a lo largo del país también tenemos equidad de género y promovemos los nuevos talentos estos tres últimos características son constantemente reforzadas a través de nuestras bases de concurso y la idea es ir en una constante mejora en esos aspectos bajo qué lógica esperamos trabajar mediante una invitación voluntaria que se va a realizar a raíz de requerimientos que vayan ingresando por parte de ATP y BCN y ahí hago el link con una con una pregunta que ingresó no me acuerdo quién la había hecho parece que del CDEU si es que se postulaba a este tipo de cooperación y no sino que en el fondo es constantemente abierto y es completamente democrático va a contemplar a todos los centros que están bajo el alero de la de la subdirección y lo más importante es que un proceso muy dinámico o sea es tal como se explicó por la primera parte por el equipo de la BCN el flujo es de es dinámico completamente luego también señalar que es un trabajo un trabajo complementario al que ya realizan muchos investigadores e investigadoras que tiene que ver con asistencia a comisiones o también con otro tipo de contacto que se pueda realizar con ellos así que no es para nada algo excluyente y algo también que es importante que tenemos que señalar es que es un trabajo piloto por lo tanto estamos nosotros estamos con vamos a implementar mecanismos sin embargo van a estar constantemente siendo revisado el tema de los tiempos qué tipo de productos etcétera como lo hemos señalado ya en reiteradas ocasiones va a ser un trabajo que vamos a va a estar a cargo de ambos equipos y algo también que es importante señalar es que por parte de la NID lo importante es que vamos a sistematizar estos procesos para realizar constantes mejoras y cambios respecto del mecanismo de trabajo en sí mismo va a estar por parte de la NID el equipo de la UVE y por parte de la biblioteca el equipo de ATP ACR y cómo lo vamos a hacer apoyando parte del trabajo que realiza la asesoría técnica parlamentaria y tal como lo vimos recién a través de los tres productos que son los informes tradicionales la consulta expertos y los informes de frontera las etapas transversales para apoyar cualquiera de los tres productos que nos que nos presentó Raimundo son las cuatro que podemos ver acá en la diapositiva en donde la primera parte los equipos tanto de la UVE como de ATP van a definir cuáles son los centros que se van a contactar en función de la línea temática del requerimiento que ingresa luego la unidad de vinculación y extensión va a realizar el primer contacto con los directores y directoras de los centros claramente con un plazo estipulado etcétera vía email luego posterior a la respuesta positiva esperamos por parte del centro ATP ya toma un poco la aposta y va a contactar al investigador o investigadora que se defina vía email en donde se van a entregar antecedentes respecto al ciclo legislativo que se va a apoyar se va a señalar cuál es el tipo de apoyo que se va a requerir si va a ser consulta experto informe de frontera o informe tradicional también va a entregar los plazos sobre los cuales se va a trabajar y otros aspectos que sea necesario relevar y finalmente luego de todo el proceso se va la biblioteca del congreso nacional va a entregar una carta de agradecimiento formal tanto al investigador o investigadora y al centro que haya participado respecto de cada producto en lo concreto respecto de los informes tradicionales el apoyo que se va a requerir por parte del centro y en particular del investigador o la investigadora va a ser una entrevista tal como se señaló que lo que busca va a ser diluciar alguna materia en particular que se esté revisando y algunas características generales es que va a tener una duración de una hora aproximada va a ser por una plataforma virtual sobre todo ahora en contexto de pandemia va a estar agendada previamente con al menos cinco días hábiles no requiere un acuerdo de confidencialidad y se va a desarrollar mediante una pauta elaborada para que tenga un orden y una coherencia y además va a participar un representante del equipo de la unidad de vinculación extensión respecto de la consulta expertos lo que el mecanismo que se espera para apoyar es que contesten este cuestionario que recién lo mostró Raimundo la duración aproximada en responder estas preguntas de 40 minutos previo envío del link y aquí sí se requeriría la aceptación del consentimiento informado tal como ya fue explicado y respecto de los informes de frontera lo que se esperaría de parte de los investigadores e investigadoras es una revisión y edición del informe que ha que ha estado elaborado por ATP con la extensión más o menos de seis páginas el formato del documento es un word tradicional y que se espera que haga el investigador o investigadora es que haga comentarios y edición en un plazo entre cinco a diez días hábiles y respecto del consentimiento eso se define caso a caso eso es en términos generales como la activación de los mecanismos que nosotros que esperamos levantar así que eso ahora Ricardo muchas gracias y muchas gracias también a quienes expusieron esta mañana a continuación Natalia va a leer las preguntas que nos hicieron llegar durante la semana sí porque como el como el formulario de inscripción tenía la opción de del tema de las preguntas ya dentro de las preguntas que llegaron entonces tenemos cómo serían los mecanismos de participación de los investigadores en los tres productos esperados del convenio que fue lo que lo que lo que revisamos recién para el caso de de la consulta experto contestar un cuestionario para el caso de de la elaboración de los informes de frontera es una entrevista y para el caso de de los informes de frontera es revisión y edición de los de los del documento luego la segunda consulta es saber si el contacto o la solicitud será a través de los centros o directamente con los investigadores del tema requerido en un primer momento para activar para poner en en marcha lo el trabajo lo vamos a hacer directamente al al director o directora eh y de ahí de una revisión que yo haga se bajaría el tema al investigador al investigador o investigadora respecto a los mecanismos formales para realizar aportes bueno son los que los que revisamos recién como colaborar también eh luego conocer los términos del convenio para centros nuevos son los mismos que para los centros ya existentes o sea tanto todos los centros están invitados a participar así que no no hay ninguna distinción luego mecanismos de demanda eh de parte del congreso y oferta de los investigadores eh de información eso es tal como como fue explicado dependiendo de la como se vayan levantando las solicitudes de desde la comunidad parlamentaria es como vamos a ir activando el el trabajo eh luego hay una pregunta que quizá ya tiene que ser respondida por nuestro colega de la biblioteca que dice ¿qué información ha sido requerida previamente por parte de asesoría de asesores técnicos en relación con el patrimonio arqueológico y las relaciones socioecológicas austeras? Así que ahí le doy la palabra Natalia Guido ¿puedo responder aquello? Ya En cuanto al patrimonio arqueológico no es mucho algo algo consultaron algo se consultó se escribió eh a propósito de la institucionalidad en el marco de la discusión del proyecto de ley que creó el Ministerio de la Escultura y en cuanto a la segunda parte lo de los espacios costeros eh sí hay hay trabajos que se han elaborado para la ley para lo que fue la discusión de la ley de espacios costeros marinos de los pueblos originarios y en general hay consultas de tiempo en tiempo sobre espacios costeros pueblos originarios y espacios costeros de los pueblos originarios y agüiculturas Natalia sí me gustaría complementar un poco algunas de las respuestas y efectivamente la idea gracias eh efectivamente no no va a haber eh que sentarse a escribir esa es la es una de las primeras premisas que tenemos sabemos que ustedes están muy ocupados eh y lo principal de este de este trabajo en esta en esta en esta primera etapa si más adelante vemos que encontramos alguna otra manera fantástico pero por ahora si uno pensar así como como resumo la operativización de esto va a ser a través de entrevistas o de ediciones o la respuesta al formulario no les vamos a pedir eh para mañana o para cinco días o para un mes más necesitamos un texto X y o Z sino la participación en la revisión en la conversación eh y en ir creando estos lazos dentro de el conocimiento experto y el conocimiento que 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 tiene la gente de ATP eso quería decir ya voy a leer ahora las preguntas que que tenemos del chat la primera dice si vamos a compartir las PPT sí efectivamente vamos a compartir un documento que va a recoger todas las presentaciones y o y información extra que va a ser llegada va a ser enviada a los a los correos electrónicos luego bueno la porque la participación es anónima ahí Raimundo ya respondió a Ivana Ortiz luego el cómo se selecciona la gente que participa se postula en verdad eso va a ser un trabajo más con cada centro por lo tanto no tiene que ver con postulación sino que como con la expertiz del investigador o investigadora de acuerdo al requerimiento que 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 ingresa luego cuáles son los plazos para escribir y enviar los informes bueno ahí como 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 comentó Ray va a depender de la del producto en particular pero para el caso de los informes de frontera la revisión y edición son aproximadamente entre 5 y 10 días hábiles que va a tener de plazo el investigador o investigadora en ese caso quería quería recalcar que no se va a tratar de un documento borrador la idea es que ya va a tener un par de revisiones nuestras de manera que el trabajo sea entre comillas lo más expedito para para ustedes gracias Raimundo luego la pregunta de Iván Artís si es que es al director o director ejecutivo mira la verdad es que como estamos en una marcha blanca vamos a el correo va a estar dirigido como más que nada al equipo directivo del centro porque ahí la idea es ir ajustando quién de parte de cada centro va a estar a cargo si es que al momento de hacer la solicitud entonces en el fondo es como al equipo directivo luego en ningún caso entonces los investigadores o expertos deben sentarse a escribir no bajo solo revisión o edición luego dice para el informe general bastará con la entrevista y la posterior revisión del informe escrito claro para el informe tradicional RAI en el fondo lo que se requeriría de parte del investigador o investigadora sería una entrevista para elucidar algunas materias en particular ¿cierto? Dicho usando una metáfora lo que lo medular es que en este tipo de documentos o en las consultas previas que hagamos nosotros podamos asegurarnos de que estamos viendo el bosque y no solamente un grupo de arbolitos es decir nosotros hacemos la búsqueda bibliográfica hacemos el análisis de la información afinamos y la idea es pedirles a ustedes que nos ayuden en la incorporación de información hasta ahora no hay no hemos visto que existan canales institucionales formales a largo plazo para poder hacer esta vinculación entre el mundo de la política legislativa y el mundo de la ciencia a excepción de las tradicionales que tienen que ver con asistir a comisiones o presentar documentos o participar de mesas redondas donde se pueda discutir un tema en particular la idea aquí es comenzar a trabajar en esta marcha blanca en este piloto de la manera más abordable posible sin que signifique una carga de trabajo extra desde ese punto de vista lo que estamos haciendo es justamente viabilizar la comunicación entre ambos mundos y otro punto que también antes de darle la palabra a la Cristina es que son muy importantes para nosotros las entrevistas porque en principio es el lenguaje que mejor hablamos ambos mundos que venimos de áreas de conocimiento súper diferentes y por lo tanto el castellano y el castellano llano es el que mejor nos sirve para poder comunicarnos y comprender si es que estamos y poder intercambiar información por eso hemos puesto tanto hincapié en que el contacto entre investigadores e investigadoras de ATP y de los distintos centros sea a través de entrevistas y conferencias yo quiero agregar una cosa frente a la pregunta de aquí de Marce Tenorio sobre si puede un investigador acercarse lo que pasa es que como estamos explorando este camino porque es un poco desconocido para ambos lados ¿no es cierto? de acercar el conocimiento ya de manera más directa no a través digamos de la información ya publicada etcétera entonces es una aspiración es una aspiración de que ATP pueda ser ese intermediario para conducir también las propias inquietudes de los científicos que quieren participar o los expertos que quieren participar de un proceso legislativo de desarrollo esto se hace en otros países o sea en el caso del POS que mencionábamos que es el Parliamentary Office Science and Technology del Parlamento Británico ellos tienen una oficina especialmente dedicada para ello que es el Knowledge Exchange Unit es decir ellos tienen ya instalada la institucionalidad para recibir conducir acompañar a los expertos que de mutuo propio se acercan al legislativo entonces también es una aspiración lo que quiero decir es que también tenemos como decía Ray que partir con algo ¿no es cierto? tenemos que hacerlo abordable tenemos que generar las redes tenemos que conocernos entender también las lógicas de las mismas que ustedes de los científicos entiendan las lógicas parlamentarias y nosotros también empaparnos de las lógicas del mundo académico y científico así es que no quiero cerrar la puerta así como no, nunca sí, es una idea queremos buscar eso pero somos un grupo que estamos recién conformados que es lo que decíamos multidisciplinario donde nosotros también estamos como dice por ahí evangelizando nuestro propio porque estamos cambiando los paradigmas de la manera en que hacemos el trabajo entonces es un proceso y está también dentro de nuestras aspiraciones eso quiere agregar sí, esto en ningún caso el convenio plantea algún marco de exclusividad y la idea es complementar lo que ya se hace entregando información a través de estos mecanismos formales pero directamente con la pregunta de Marce Tenorio si ustedes tienen temas que puedan ser relevantes desde un punto de vista legislativo y nosotros lo podemos recoger nosotros podemos informar por ejemplo el presidente de una comisión donde se trata de que este tema está siendo desarrollado ese por ejemplo es el inicio de ese contacto y que también para nosotros es súper importante ahora hay que ir viabilizándolo de la manera que sea posible gracias luego hay otra pregunta que dice los informes técnicos que ha elaborado desde ATP para leyes anteriores son públicos en qué parte se pueden se pueden consultar ¿Quién responde? ¿Respondría? Gracias oye sí, mira aproximadamente el 70% de los informes anuales están publicados en el sitio web de la biblioteca en la pestaña de asesoría parlamentaria desde están publicados desde el año más o menos 2014 a la fecha ahí pueden encontrarlo Gracias Guido luego otra pregunta ¿Cómo Anit selecciona los centros que podrían aportar? Nicole Gracias Natalia gracias por la pregunta como se comentó durante la presentación aquí estamos este es un piloto como lo tenemos planificado es de alguna manera recibimos la pregunta desde la BCN desde la oficina del ATP revisamos en el fondo de acuerdo a la temática cuáles son los centros que podrían estar abordando esta temática en una primera mirada global nos reunimos con la oficina o sea con Raimundo con Cristín con Guido para proponerles en el fondo qué temáticas vemos nosotros y recibir el feedback si ellos tenían otra visión y según eso hacemos el doble filtro y contactamos a los directores eso es la primera mirada que estamos teniendo pero la idea es ir mejorándolo a medida que vayamos avanzando en este proceso de convenio espero haber respondido a la pregunta gracias muchas gracias luego cuando parte el piloto ahora está en desarrollo estamos iniciando ya el trabajo así que en cualquier momento esperamos poder contactar luego hay otra pregunta que dice si el tema supera de alguna manera la experticia de los miembros de un centro ¿es posible incorporar o sugerir a otro experto? totalmente el objetivo es ir generando redes hay un ejemplo que usaron en la Comisión Europea hace un par de años que hablaba de que el mundo científico y el mundo político se parecía a un gran grupo de silos que tenían muy pocos pipes la idea es ir generando estos pipes entre distintos actores eso es lo que queremos hacer gracias también hay otro comentario que dice de todas maneras siempre está la posibilidad de pedir audiencias con las comisiones directamente sí efectivamente de hecho esa es como la premisa de la que parte nuestro trabajo conjunto que esto no es excluyente sino que es como un poco sistematizar el trabajo y estructurar para dar una mirada más amplia pero efectivamente eso va a seguir ocurriendo así que es completamente se va a complementar eso sería con respecto de las de las preguntas que hay en el en el chat gracias Natalia por las preguntas recordamos que entre hoy y mañana se enviará un documento que compiere las presentaciones del día de hoy esto para reforzar lo expuesto así como para quienes no pudieron asistir y si no hay más preguntas le agradecemos a todas y todos por su presencia en este taller muy buenos días hay una última pregunta si si dice en contexto de convención constituyente hay alguna asistencia similar yo no contesto ya es un súper tema formalmente no existe ningún acuerdo ningún acuerdo con la convención constituyente asesoría técnica parlamentaria un servicio creado para el congreso nacional para la cámara y el senado subparlamentario sin perjuicio de aquello probablemente probablemente puede haber un espacio de asesoría con la convención pero eso está por determinarse y también hay que ver bien los términos de ese convenio nosotros vamos a seguir trabajando con el congreso nacional en este periodo del proceso constituyente por tanto no es simple estar en los dos ámbitos no hemos discutido si el piloto o los futuros pilotos o los futuros proyectos con el marco del congreso con la NIR los vamos a extender a la convención pero puede estar abierto a la conversación eso sí quisiera agregar a algo Guido aunque no tenemos este enlace no existe todavía o puede existir igual la biblioteca y en particular ATP se ha preparado para que si eso llega a pasar tengamos productos que ofrecer a la convención eso podría llegar a pasar pero quería destacar un punto de un trabajo que lideró Christine Baitenslaffer y que fue presentado hace un par de días que es un comparador internacional de constituciones que es un producto específicamente desarrollado para quienes tengan que trabajar en constituciones no sé si les suena y que lo que hace es comparar Christine tú lo puedes decir mucho mejor que yo pero es un trabajo que se hizo en colaboración con el Constitution Project de Estados Unidos el Max Planck Institute de Alemania y la biblioteca del Congreso Nacional para poner a disposición un montón de información comparada sobre lo que dicen las distintas constituciones y los derechos y deberes de las personas y ahí está el link que acaba de mandar Christine sobre el comparador que es un un trabajo muy bonito quería también aportar respecto a eso lo interesante es que en esta herramienta usted también puede observar qué es lo que han dicho otras constituciones en materias por ejemplo en materia de ciencia en materia de cómo se aborda la innovación con una política pública nacional etcétera tiene este comparador quiero dejar claro que tiene algunas limitaciones porque está estructurada un paso en ontología entonces esa ontología no la creamos nosotros la creó el Constitut el Component Constitutions Project y que ya tiene unos años entonces se van a encontrar con algunas limitaciones cuando por ejemplo quieran buscar cosas de su área y dicen pero por qué esto no aparece hay determinadas cosas que con los años se han ido incorporando a las constituciones pero la ontología misma no es capaz todavía de reconocerla o encontrarla entonces por ahí les pido que también si ustedes descubren mejora para este proyecto bienvenidos hay un formulario en la biblioteca que dice contacto y ahí pueden hacernos llegar también sus comentarios porque nos van a permitir ir mejorando este proyecto pero puede ya servir de bastante ayuda en mucha materia es que sea de su interés sea como ciudadano o sea como profesional así que con eso cierro muchas gracias muchas gracias a todas y todos por acompañarnos buenos días buenos días buenos días buenos días muchas gracias buenos días gracias gracias muchas gracias adiós gracias 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 ¡Gracias!